Continuando con el programa de entrega de obras a distintos sectores urbanos y rurales, el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde Josep Cueva González, contrató la construcción del escenario deportivo en el sitio La Cruz de la periferia de Piñas, trabajos que estarán a cargo del ingeniero Ángel Manuel Uchauri Cuenca, por un monto que sobrepasa los 16 mil dólares, incluido el IVA. Se dijo que los trabajos incluyen la construcción de graderíos en la cancha múltiple de dicho sector, existiendo un plazo contractual de 45 días. La convocatoria se cumplió a través del portal de compras públicas, tal como lo señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La presente Administración Municipal, a más de otras obras en estos momentos, está construyendo las baterías sanitarias en el sector de las cinco esquinas llenos bajos del parque central, así como continúa con el mejoramiento de parques y otros sectores en procura de cada vez más mejorar el ornato de la ciudad.